Les agradezco, agradezco a la universidad que nos volvió a convocar para ser parte de este Centro de Marí, y bueno, decirles que el Club de Emprendedores está aquí disponible para que cuando también estos sectores que ustedes ven que son de coworking, los pueden utilizar, pueden venir, pueden venir a los talleres, pueden venir a trabajar a quien quiera, los clubes están disponibles. Es muy importante que aprendan a armar proyectos, es muy importante que aprendan a buscar innovar. Como les decía, nosotros tenemos una facultad que brinda mucho conocimiento, y el conocimiento quedando solo en la facultad, y no bajando el territorio, no nos estaría serviendo. O sea, que ustedes puedan innovar, tener capacitación, recibir ese conocimiento en el encargo de la comunidad, es lo más importante. Nosotros trabajamos comúnmente con la universidad en distintos proyectos, tenemos proyectos que han sido ganadores a nivel nacional, las estaciones meteorológicas que están sobre Chifra, que nos están avisando cuánto crece el río o no para poder hacer evacuación de gente. También tenemos presentaciones meteorológicas sobre la cuenta del CineCivir, respecto a lo que es el análisis de la biodiversidad del CineCivir, cómo protegerlo, cómo mejorar la calidad del agua del río. Bienvenidos, que aprendan muchísimo desde el plato. Mi nombre es Gastón Aguilera, yo soy el director de Emprendedorismo de la Municipalidad, y el director de lo que es el Club de Emprendedores. La verdad que estoy muy contento de que Rally haya vuelto a hacerse, a tener como sede el Club de Emprendedores, y agradecerles a ustedes que son los participantes, y los que hacen posible que esto se dé, nos ponen muy felices de que esta comunidad cada vez se vaya generando, se vaya siendo más grande, se vaya siendo más fuerte, que todo el área de innovación vaya creciendo y se participe y se hagan este tipo de eventos, y que se hagan el club, nos ponen muy contentos, porque, como bien decía Adriana, este club es una extensión de lo que es la Municipalidad de San Salvador, con esta mirada de poder establecer o dar lugar a espacios donde emprendedores, donde innovadores puedan tener su lugar, puedan generar una comunidad. Este espacio de co-working que ustedes están utilizando está abierto toda la semana, de lunes a viernes, de gratuito, así que los invitamos a que este sea el puntapié inicial de empezar a adoptar este lugar como su casa, como su lugar de trabajo, como un lugar donde puedan venir, innovar, participar y desarrollar todas las actividades que puedan ir generando. Está todo el equipo también del Club de Emprendedores, por lo cual a nosotros nos agrada que nos acompañen también en este tipo de actividades. Todo este trabajo en la Facultad de Ingeniería vinculándose con las demás instituciones, que conozcan esos espacios que están disponibles para ustedes para trabajar para sus proyectos, como bien dijo Adriana, así que la verdad es decirles la mejor jornada. Los desafíos ya están pegados en las paredes, o sea ya están en los vidrios, así que pueden empezar a elegir, pueden empezar a trabajar. Nosotros ya vamos a estar viendo qué es lo que necesita cada equipo, así que bueno, que inicie el rally. Muchísimas gracias.